Música Como dije en todo el video, hoy te vamos a enseñar varias ideas de como puedes decorar tu cuarto para esta navidad En serio todas estas ideas están muy fáciles y muy rápidas de hacer Pero sin hablar, lo mejor de todo esto es que no tienes que gastar tanto dinero Y pues bueno, si ya tenés a conocer alguna de estas ideas, seguiéndote Para esta idea vamos a utilizar un portarretrato, tijeras, esta imagen que te la vamos a dejar en nuestra página de Facebook Y en este caso nosotros vamos a utilizar aerosol Y así es como quedaría el portarretrato pintado Ahora si, vamos a colocar la imagen Música Y así es como quedaría esta idea Para esta idea nosotros compramos estos dulceros en la tienda de dólar Y solo es cuestión tuya si los quieres poner en tu cuarto o en cualquier parte de tu casa con tus dulces favoritos Música Para esta idea únicamente vamos a necesitar un gorro de Santa Claus Lo que vamos a hacer es poner el gorro de esta manera Música Para la siguiente idea lo que vamos a necesitar es una funda de almohadas, pincel, pintura blanca Y cualquier diseño que tu deseas estampar Y vamos a recortar todo el contorno de la figura Vamos a extender la funda de la siguiente manera y vamos a ponerle un cartón o un cuaderno Y vamos a pegar nuestro diseño con cinta Música Para esta idea vamos a utilizar cartón, este patrón que te lo vamos a dejar en nuestra página de Facebook Tijeras o un cúter, un pincel y pintura roja Música Lo primero que vamos a hacer es marcar todos los patrones Música Con la pintura roja vamos a pintar la nariz del reno Una vez que hayamos pintado la nariz vamos a pegarlo de esta manera Música Y ahora vamos a comenzar a armar los cuernos Música Y así es como te tienen que quedar Música Y por último vamos a pegarle los cuernos Música Y así es como quedaría esta idea Para esta idea lo que vamos a necesitar es hojas o foamy rojo, listón dorado, tijeras y tu impresión de la frase Merry Christmas Vas a recortar triángulos de 13.5 por 16 Las letras las vas a recortar con un contorno blanco y después los vas a pegar en los banderines rojos Con la perforadora en las esquinas vamos a hacer unos agujeros Vamos a hacer lo siguiente, vamos a introducir el hilo por arriba Música 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 Ahora si vamos a utilizar alambre que sea fácil de manejar, escarcha y pinzas para cortar alambre Y una vez que lo hayamos cortado con la escarcha vamos a hacer lo siguiente Música Música Y así es como quedaría esta idea, tu la puedes decorar como más te guste Música Música Para esta idea solamente vamos a ocupar escarcha y una serie de luces Y vamos a enrollar la serie navideña en la escarcha Música Y lo aseguramos con cinta Y así es como quedaría esta idea Para la siguiente idea lo que vamos a necesitar es un pliego dorado, un pliego rojo, un pliego negro, pinta, tijeras, una gamba o un cuadro Lo primero que vamos a hacer es forrar el cuadro Con el pliego negro vamos a hacer una figura de 14 por paleta Vamos a pegarlo en la parte inferior Para la hebilla vamos a hacer un recorte de 16 por 16 Música Música Las primeras 10 personas que comenten en el comentario que vamos a hacer nosotros les mandaremos saludos en el próximo video Así que comenten lo más rápido que fuera Antes de terminar este video le queremos mandar un saludo a Romy HB Otro saludo para Juan Pablo Naranjos Otro saludo para Héctor Andrés Para Facu Oliva Otro para Jonathan Vergara Otro saludo para Pío Martínez Otro saludo para Esmeralda Díaz Otro saludo para Anthony Gallardo Otro saludo para Papi Brian Para Isabel Rivera Y por último otro saludo para Tributos Elías Aquí en la canción de la descripción les vamos a dejar en nuestras redes sociales por si gustan seguirnos Y pues bueno esperemos que se haya gustado el video Si te gustó ya sabes dale like y suscríbete por aquí abajo para que se estén pendientes de todos los videos que estemos subiendo Y pues bueno nada así sin más que decir Bye Chau! Chau! Gracias por ver el video.